... Inspirado en el legado de su mamá, María Esther Seguí Fernández, maestra de segundo grado, por varios años en la Escuela Ignacio Gramonte del municipio Primero de Enero, Orfilio Rodríguez Seguí, decide escoger la noble profesión de educar. Estaba realizando yo mis estudios preuniversitarios en la ciudad de Morón, cuando llegó una convocatoria para hacerse profesor emergente en la ciudad de Camagüey. Allí participé por seis meses estudiando la carrera de profesor de inglés. Cuando esos estudios terminaron a los seis meses, comencé mi trabajo en la secundaria Cano J. Finlay en septiembre de 1969. Esos fueron mis inicios en educación. Estuve trabajando por 42 años consecutivos dando clases de inglés. Mis últimos años los pasé como metodólogo de inglés, impartiéndole mis conocimientos a los profesores, para que ellos impartieran sus conocimientos a los alumnos. Actualmente me encuentro jubilado, pero ayudo a toda persona que viene a mi casa a consultar alguna duda sobre la asignatura. Yo estoy dispuesto siempre a ayudar a esas personas. Aparte de mis clases, me dediqué mucho a las actividades extradocentes, llevando a los alumnos a campismos, a caminatas, para inculcarles a ellos el amor a la naturaleza. Estoy jubilado, pero no retirado. Y me queda la satisfacción de que todo el que me saluda por la calle no me dice adiós, me dicen adiós, teacher, porque fueron tantas las personas que yo ayudé que me agradecen todo lo que hice por ellos en esta vida. Por eso estoy orgulloso de haber sido maestro y todo el que sea maestro le inculco la idea de que lo sea y que ayude a sus alumnos como yo los ayudé a ellos. El paso del tiempo no apaga la llama que vive en este violeteño incansable profesor que a pesar del paso de los años, mantiene su afán por enseñar. En primero de enero, Rolando Socorro y Ariel González. Portal Noticias.